La primera vez, la primera vez que te vi, supe que eras especial, que tu piel era de cristal y que con un suspiro reviviría. La primera vez que te pensé, mi cabeza estaba llena de ti, porque no había nada más y porque tu eres la única. La primera vez que te besé, entendí muchas cosas, que tu eras mi dicha y que eres mi destino. La primera vez que te amé, tembló mi corazón, porque me impresionó tu calor y que yo nunca sería igual.